Hola violinistas, ¿cómo está todo? ¿Cómo van esos estudios? Espero que muy bien. Hoy les traigo unos cuantos compases de una pieza que le gusta a mi alumna Emilia y que está montando y que le están causando un poquito de problemas, ¿ok? Entonces vamos a tratar de dilucidar estos compases aquí. Es una piecita que se llama el Titanic, la de la película. Entonces, vamos a comenzar explicando lo que hace un músico, un violinista, cuando ve una partitura y lo que hace todo músico, naturalmente. Luego hay particularidades del violín. Lo primero que nosotros vemos es la armadura de clave, ¿ok? La armadura de claves es, ¿qué alteraciones tiene la partitura? Puede que no tenga, puede que esté en Do mayor o en La menor. Acá tenemos una partitura que tiene Fa sostenido y Do sostenido. Eso nos indica a nosotros que esta pieza está en Re mayor, ¿ok? Las piezas se pueden subir o bajar en las tonalidades cuando, para los cantantes, si la voz es muy alta para ellos, se les baja la tonalidad para que les sea más cómodo. Esto está en Re mayor, no les extrañe que vean esa pieza escrita en La mayor o que la vean escrita en Sol mayor, ¿ok? Yo quisiera, lo segundo que hacemos nosotros, los músicos, es leer la indicación de tiempo. Eso nos indica a nosotros varias cosas. La C, esta C que está aquí, es una forma abreviada de poner 4 por 4. Esa fracción que es la que nos indica a nosotros cómo va a ser el tiempo de una pieza, de una partitura, la cifra de arriba siempre nos va a decir el número de tiempos que va a tener el compás. Ustedes saben que un compás es de una línea a una línea o desde el inicio hasta la primera línea, ¿ok? Entonces, como nosotros tenemos aquí 4 por 4, ese compás va a tener 4 tiempos. Ok, la cifra de abajo nos va a indicar qué valor entrará en cada tiempo, qué figura. Esos valores hay que aprendérselos de memoria, no es difícil. Una redonda contiene 2 blancas, o una redonda contiene 4 negras, o una redonda contiene 8 corcheas, o una redonda contiene 16 semicorcheas, no les puse la continuación. Siempre son el doble. Ok, entonces esos valores son los que nos indican qué figura va a estar en cada tiempo. Como este es 4, 4 por 4, aquí tenemos el 4 y es la negra. Entonces nosotros vamos a tener una negra en cada tiempo. Y como tenemos 4 tiempos, lo que sigue para nosotros es analizar la parte melódica y rítmica. Aquí tenemos que comenzamos con una negra. Bueno, yo les pinte aquí cómo se mide con la mano un compás de 4 tiempos. Abajo, a la izquierda, a la derecha y arriba. Entonces si nosotros estamos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y como dijimos, esos son los 4 tiempos y en cada uno de esos tiempos va a entrar una negra. Ok, porque eso es lo que nos indica esto. Entonces sería ta, 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 ta. Esas son nuestras negras. Aquí tenemos una negra. Vamos a analizar esto con el marcador. Aquí tenemos un tiempo. Aquí tenemos una blanca en el segundo tiempo. La blanca nos va a consumir 2 tiempos. Porque una blanca equivale a 2 negras. Y dijimos que cada negra entra en un tiempo. Entonces aquí tenemos 1 tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. Ahora, viene algo muy interesante que lo vamos a ver aquí. Existen 2 tipos de ligadura. Ligadura es esto que escribimos en la música. Y que para nosotros los violinistas tienen una connotación muy particular. Entonces, estas ligaduras pueden ser de valor. Y cuando son de valor suman los valores de las notas. O puede ser de fraseo. Y para nosotros, los violinistas, esto lo que significa es que van a ser notas que van a tocarse dentro del mismo arco. No se van a tocar en arcos separados. Nosotros hablamos de arcos separados. Cuando cambiamos la división del arco. Si cada nota, si yo tuviera estas notas sin ligadura. Tocaría. Las tocaría con diferentes arcos. Lo que llamamos nosotros los violinistas sueltas. Pero como está ligado, va a ser. En un mismo arco. Esta es esta ligadura. Que cuando es de fraseo, va a ser que sea en el mismo arco. La diferencia está en que cuando están las ligaduras sobre notas de la misma altura. Del mismo nombre. Se van a sumar los valores. Del mismo nombre. Esto es un re. Y esto es un re a la misma altura. Ok. Entonces, dicho eso. Vamos a hablar aquí de la ligadura de fraseo. La ligadura de fraseo se da cuando las notas son diferentes. Ok. Vean que no es la nota del mismo nombre. ¿Sí? Entonces, esta ligadura ya les expliqué cómo se hace. Y esta suma los valores. Entonces, aquí tenemos dos tiempos. Más una corchea. Y como en cada tiempo estamos metiendo una negra. Y una negra va a tener dos corcheas. Esto va a valer dos tiempos. Y medio. Porque la corchea vale medio tiempo en un compás de 4x4. Ok. Entonces, aquí tenemos y ya explicamos la ligadura de valor y la ligadura de fraseo. Vamos a explicar una cosa más para después mostrarles cómo vamos a leer estos compases. Aquí tenemos una cosa que se llama el puntillo. Este pequeño puntico que está aquí a la derecha de la nota se llama el puntillo. Puntillo. Y el puntillo, el efecto de ese puntico al lado de una nota, es sumarle la mitad de su valor. Del valor de la nota que tiene el puntillo. Entonces, una blanca de 4x4, bueno, una blanca siempre, va a contener dos negras. Se puede cambiar la blanca por dos negras. Ok. Pero si ella tiene el puntillo, le vamos a agregar un valor de una negra más. Esta que vale dos tiempos. Ok. Con puntillo va a valer tres. Ese es el efecto del puntillo. Si fuese una negra, que la negra contiene dos corcheas, si la negra tiene un puntillo, va a ser las dos corcheas más una corchea más que le agrega el puntillo. Porque la mitad del valor de la negra es la corchea. Le está agregando ese puntillo, la mitad es su valor. Y si tenemos una corchea, la corchea contiene dos semicorcheas o equivale a dos semicorcheas. Si tiene un puntillo en la corchea, vamos a tener el valor de una semicorchea más. En este caso, en 4x4, la negra vale un tiempo. Pero, si tiene puntillo, va a valer el tiempo, que son las dos corcheas, más una corchea que en 4x4 vale medio tiempo. Entonces, esto va a valer un tiempo y medio. Y la corchea, que vale medio tiempo, tenemos dos semicorcheas, ok, medio tiempo. Pues aquí vamos a tener medio tiempo más un cuarto de tiempo, ok. Atención, eso son fracciones matemáticas que nosotros los músicos manejamos todo el tiempo. Entonces, vamos a ver esto aquí en el solfeo, ok. Tenemos un tiempo, aquí está el primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo, porque es una blanca, vale dos tiempos. Llevamos tres hasta aquí, estas dos notas están sonando en tres tiempos. Pero tiene una ligadura que, como ustedes ven, es del mismo nombre de la nota. Entonces, se están sumando los valores. Esta nota va a valer dos tiempos más una corchea, que en 4x4 es medio tiempo, vale medio tiempo. Entonces, aquí tenemos un tiempo, dos tiempos, tres tiempos y medio. Tres tiempos y medio. Y el medio que faltaba para tener los cuatro tiempos lo tenemos aquí, en la corchea suelta. Y después, pues simplemente tenemos una negra, una blanca y una negra y dos blancas. Algo muy sencillo. Entonces, lo que un músico hace antes de tocarlo es comprender cómo suena eso, rítmicamente. No se va a tocar si no se sabe cómo debe hacerse. Entonces, primero viene la comprensión en el solfeo, lo que se llama el solfeo, la teoría del solfeo. Aquí, yo se los voy a mostrar, vamos a llegar hasta aquí, sin hacer esta corchea. Vamos a hacer la negra y la blanca. Entonces, la negra sería en un tiempo. Ahí tuvimos una negra y una blanca que empezó aquí y terminó aquí. Pero esa blanca no termina ahí, necesita una corchea más que está en el cuarto tiempo. Porque dijimos que aquí estaban dos y uno tres. Esta corchea está en el cuarto tiempo y es parte de este sonido. Entonces, va a hacer. Llega hasta aquí, pero solo a la mitad del cuarto tiempo. Y en la mitad, la segunda mitad del cuarto tiempo, tenemos una corchea que debe sonar. Entonces, debe sonar así. Do, re, re. ¿Ok? En la segunda mitad del cuarto tiempo va a sonar este re. Lo repito. Do, re, re. Y voy a llegar hasta aquí para que vean. Ahí bien seguida viene una negra. Do, re, re, do. Ahí ya llegué a esta negra. Vamos aquí. Tenemos una blanca con puntillo. Dijimos que el puntillo le agrega la mitad de su valor. La mitad de una blanca es una negra. Entonces, esa blanca con puntillo va a valer los dos tiempos que vale una blanca más un tiempo más que es el puntillo. La mitad de una blanca es una negra. Entonces, tenemos tres tiempos en esa nota. Ya en esa nota se consumieron tres tiempos. Que eran un tiempo. Si tenemos tres tiempos ocupados por la blanca con puntillo, queda un tiempo. Que es el cuarto. En el cuarto tenemos una corchea. Y dos semicorcheas. Que dos semicorcheas suman una corchea. Tenemos las dos mitades del cuarto tiempo que faltan aquí. ¿Ok? Pero aquí pasa algo muy interesante. La blanca con puntillo está ligada a la corchea. ¿Y qué ligadura es? Es el mismo nombre. Entonces, es una ligadura de valor. Este valor se va a sumar a esto. Esta corchea está en la primera mitad del cuarto tiempo. Son dos mitades de cada tiempo. Si dividimos el tiempo en dos, pues tenemos dos mitades. Esta nota va a llegar hasta la primera mitad del cuarto tiempo. Entonces, sería... Si... Y llega hasta ahí. Pero la segunda mitad es para estas dos notas. Entonces, sería... Lo voy a decir rezao. Si... Si... Do... Si... La... ¿Ok? Y aquí tenemos una redonda. Repito lentamente. Si... Si... Do... Si... La... ¿Ok? Llegué hasta el cuarto tiempo. Y en el pedacito que me quedaba de cuarto tiempo. Dije mis dos semicorchadas que entran en esa segunda mitad del cuarto tiempo. Y lo hice en la redonda. ¿Ok? Atención. Por último tenemos este compás. Donde tenemos una blanca. Que vale dos tiempos. Uno y dos. Una negra que vale en tiempo. Llevamos tres tiempos. Dos y uno, tres. Y en el cuarto tiempo dos corcheras. Perfecto. Dos mitades del cuarto tiempo. Pero la última nota tiene una ligadura. Y como no son notas diferentes. Es una nota del mismo nombre. Tenemos que la ligadura es de valor. Suma los valores. Entonces aquí. Tenemos una corchera que vale medio tiempo. Y una corchera que vale medio tiempo sumada a una blanca. Entonces esa blanca va a comenzar ese sonido pues. Porque se unen. Ese sonido de ese mi va a comenzar en la segunda mitad del cuarto tiempo. Y se va a extender por dos tiempos en el segundo compás. Entonces. En el solfeo hablado. Para no cantar porque no estoy llegando. Vamos a hacer el la. Dos tiempos. La. Sol. Fa. Mi. Y ese mi no lo dejo así. En corchea. No digo fa. Mi. Y corto la voz. Sino que ese mi lo uno. Con una blanca del siguiente compás. La. Sol. Fa. Mi. Fa. Sol. ¿Ok? Me vine con este mi. Hasta el próximo compás. Lo mantuve. Y ahí hice mi blanca. Porque ese mi. Corchea estaba en la segunda mitad del cuarto tiempo. Entonces. Dicho todo esto. Voy a repetir esto. Una vez más. Si las notas tienen el mismo nombre. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Si tiene el mismo nombre. Es una ligadura de valor. Se suman los valores. Si. Tenemos. Notas de diferente nombre. Se tocan en el mismo arco. Arco arriba o arco abajo. La única manera. Para que esta nota que tiene el mismo nombre. Suene separada de esta. Es que uno le ponga un puntico aquí. Antes de la ligadura. Sería algo así. Esta es la blanca. Esta es la misma nota. La misma altura. Negra. Y se le pone un puntico aquí. Y se le hace la ligadura. Eso quiere decir. Para nosotros los violinistas. Que va a ser en el mismo arco. La misma dirección de arco. Pero yo no voy a unir los valores. Voy a parar el arco. Lo haría. Acá. Una blanca. La blanca. Pararía. El sonido en la blanca. En los dos tiempos. Y haría la negra suelta. No se unirían los valores. Si no tiene el punto. Es unido. Entonces. Dicho todo esto. Vamos a tocarle a mi alumna. Y para todo el que esté interesado. Esto en el violín. Entonces. Ya les dije. Como es en solfeo. En música sería. A ver. Sabe que así va la canción. En el segundo pentagrama. Tenemos entonces una blanca. Con puntillo. Ligada a una corchea. Llegamos al cuarto tiempo. Y tocamos dos hiladas. Sería. Estos símbolos. Esto significa arco abajo. Arco en esta dirección. Y esta. V. Significa. Que va. De la punta. Va. Siguiendo la punta. Cuando ese. Así. Es. Siguiendo. Al talón del arco. Ok. Entonces. Vamos aquí. Esto es arco arriba. Entonces sería. Tres tiempos más. Un. Una corchea. Ahí tenemos la redonda. Ok. Y por último. Los últimos dos compases. Tenemos. Ligadura. De valor. De la última corchea. Con un mi. Entonces sería. Y por ahí va la pieza. Ok. Entonces bueno. Esta es una explicación. De esta piecita. Los invito a tocarla. Y espero haber aclarado las dudas de mi alumna. Bueno. Violinistas. Sigan estudiando mucho. Esto es un instrumento. Maravilloso. Nos vemos la próxima. Sigan estudiando. ¡Gracias!